que se extiende hasta el viernes. Ayer lo arrancamos en el centro de jubilados, acá por Doctor Avila 570, que fue ayer, hoy y mañana. Y lo que es el primero y el viernes 2, lo vamos a entregar a jubilados también, pero acá en la oficina de la terminal. Bien. Uno no puede dejar de consultarle, ¿qué cantidad de boletos se están entregando a cada una de las personas que son beneficiarias? Mirá, lo que fue el TEC, la primera semana se les entregaban 25 y la segunda semana se les entregaron 20. Y lo que es a jubilados también, 20 boletos a cada uno. Esto es diferente a lo que se iba entregando antes, ¿esto es de acuerdo a la cantidad, al cupo que ustedes tienen? De acuerdo al cupo que compra provincia, tratamos de distribuirlo en la cantidad de usuarios que tenemos en los padrones. Bien. Bueno, ¿se ha generado una situación con respecto a la tarjeta del transporte urbano de pasajeros? ¿No se está expendiendo en distintos lugares? ¿Qué pasa con el boleto? ¿Va a servir durante las semanas siguientes todavía el boleto de papel? ¿Qué información le dieron a usted como para poder informar a la gente? Mirá, hoy nos llamaron de la empresa para avisarnos que justamente se habían quedado sin la tarjeta plástica, que recién jueves, viernes, estarían recibiendo otra partida y que en ese periodo se estaría aceptando el boleto. Si bien de la empresa hoy nos comunican eso, creemos que también habría que consultar lo que es el gremio a ver qué decisión van a tomar los choferes. Gracias. 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 Gracias.